Llega un lugar siempre, por un lado, así como caravana, siempre como una cierta fantasía de que venimos a traerles la alegría. Y en parte es cierto, o sea, traemos alegría a la alegría y a la joya. Pero lo más maravilloso es sentir la transformación que se produce en nosotros y en este caso hablo de mí, de encontrarse con ojos brillantes que te miran, en disposición de la gente, con una historia armada, una comunidad que recupera su historia porque tiene algo desde donde se agarra. O sea, han reconocido su presente y a partir de eso miran para atrás. Y nosotros llegamos juntos a ese momento. A mí en lo personal ha sido también como una recapitulación y veo que como grupo también la posibilidad de ver de dónde vienes, de recuperar tu historia, y la posibilidad también de intercambiar, aparentemente son culturas muy distintas, la de ellos y la de nosotros, que a su vez es una mezcla de un montón de culturas. Pero este encuentro nos permite ver que a pesar de las diferencias somos todos seres sensibles, abiertos a descubrir una nueva posibilidad de comunicar, una nueva posibilidad de crear, una nueva posibilidad de conectar tu entorno, con tu medio, con la madre tierra y con el universo entero.